Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listo? Hola. Buenas noches. Bienvenidos a esta tercera semana ya de clase, ¿verdad? Iniciamos ya lo que es la tercera sección de este curso y pues esperemos que este día no tengamos por ahí inconvenientes. Creo que está próximo a comenzar a llover en diferentes zonas, ¿verdad? Y como las últimas tormentas pues vienen ahí con unos fuertes vientos en algunas zonas, pues ya ni siquiera regresa la energía eléctrica. Pero esperemos pues que esta noche podamos trabajar, ¿verdad? El tema de este día sin ningún inconveniente. Iniciamos esta noche lo que es la tercera ya sección de este curso de Excel básico. El tema de la tercera sección, miren, es la manipulación de bases de datos y tenemos como primer tema para esta noche el uso de los filtros. Quiero comentarles que para este tema, ¿verdad? Acá está el icono del video, miren, acá está el video de la clase y acá está el link de la clase, pero cuando al menos, bueno, yo le doy descargar, me aparece que no está, que el archivo solicitado no está. No sé si a ustedes les ha tirado también ese error o se los han compartido de manera individual, ¿verdad? Pero si no es así, no es el caso, pues yo por eso tuve a bien podérselos compartir, ¿verdad? Hace que algunos minutos, hace por ahí algunos minutos, pues por ahí buenas noches, Yoami, se los estuve compartiendo en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ya que surgió eso de que esta plantilla no, por algún error, ¿verdad? No está en el dry y no la podemos descargar, no la podemos abrir, entonces este se las envié allí para que ustedes lo pudieran descargar, ya que yo tengo por lo menos esta hoja, esta, veamos, esta que tiene datos de fecha, vendedores, zona y que es bastante, buenas noches, Marixa. Quiero decirles que ya comenzó a llover por acá, así es que pues esperemos que no tenga ningún inconveniente. Entonces les decía que esta hoja que está por acá es la misma que se muestra en el video, yo la he logrado descargar en cursos anteriores y entonces la he guardado y se las comparto, ¿verdad? Y a la vez pues agregué otra por acá, que es acerca de, vamos a ver, esta tiene, que tiene datos ahí de países, competidores, disciplina y pontaje para que tengamos un poco más de variedad. Dos hojas en qué poder trabajar, lo que son los filtros, esto es con el tema de los filtros, que es el tema que vamos a ver esta noche, ¿verdad? Pero también quiero que veamos aquí en la plataforma los temas que vamos a estar desarrollando esta tercera semana de este curso. Iniciamos este día con los filtros, el día de mañana trabajamos lo que es la herramienta de formularios. Los formularios nos permiten ingresar datos, ¿verdad? Modificar y buscar dentro de lo que son las hojas de cálculo de Excel. Tenemos laboratorio también que es acerca de los filtros, miren, así es que lo pueden resolver esta noche. Esta semana tenemos tres laboratorios y hasta la siguiente semana pues que tenemos el examen final, ¿verdad? Para el día miércoles tenemos el tema de lo que son las series de rellenos, las series de rellenos es lo que nosotros practicamos, ¿verdad? Cuando hacemos, completamos a través de las referencias relativas, pero también vamos a aprender a crear nuestras propias listas personalizadas. Por ahí tenemos también el video y la plantilla, tenemos entonces laboratorio también, este sería para el día miércoles porque es acerca del tema de la serie de rellenos. Y estaríamos terminando pues el jueves de esta semana, la tercera sección con el tema de las listas de, no es solo listas de validación, esta herramienta es la validación de datos. Aquí se resalta más como las listas, pero nosotros vamos a aprender a crear validación de datos dentro de las celdas para restringir la información que vamos a introducir. En este tema, quiero ver, en este tema hay una plantilla, si está esta plantilla con dos hojas para la validación, creería de que ese día yo les voy a compartir también otra plantilla para que podamos hacerlo en un nivel un poquito más avanzado, como lo es trabajar la validación también con fórmula, ¿verdad? Y pues también hay laboratorio acerca del tema de las validaciones de datos, así es que lo estarían terminando ya el jueves, la tercera sección, a excepción pues que escriban, ¿verdad? En el grupo, pues que necesitan las notas ya de la tercera sección para antes del día jueves, pues igual, ¿verdad? Tendrían ahí que resolver y avanzar. Por ahora, pues solo mandaron el recordatorio de que hay clases de día, no han mandado listado aún, ¿verdad? Creo que por ahí en el mensaje decía que si aún no han terminado lo que es la primera, segunda semana de laboratorio, pues que todavía tenían tiempo, ¿verdad? Quizás quizás aún pues en este curso por lo menos no les han solicitado ya los promedios de notas que llevan y por eso les están dando ahí un poquito más de tiempo porque no han mandado aún el listado de los participantes que aún no han completado o todos van al día, ¿verdad? Entonces, así va a estar el trabajo de lo que es esta semana, de lunes a jueves. Iniciamos entonces con el tema, ¿verdad? De el uso de los filtros en Excel. El objetivo es lograr que los participantes utilicen los filtros para encontrar datos específicos en base de datos con grandes cantidades de registro. Antes de continuar con ese tema, quiero preguntarles si todos terminaron de trabajar o por lo menos pudieron practicar en lo que era la semana esta plantilla que les compartía para la clase del día jueves, ¿verdad? Donde estuvimos viendo las sumas, la resta, la división, la multiplicación, acá las funciones, la autosuma 1, la suma 2 que vimos, ahí la función es máximo, mínimo, promedio, el desempeño y por acá el IVA total. Y se me olvidó abrir antes de comenzar la clase la plantilla que era de este tema de las funciones, ¿verdad? En la cual volvimos de manera súper rápido en casi, ¿qué? Unos 10 minutos lo que eran las funciones de texto. Y les dije que este día pues íbamos a iniciar con eso. Si habían dudas o alguien pues no le había funcionado, ¿verdad? Valga la redundancia, alguna función, pues que en este espacio del día lunas lo íbamos a hacer porque tampoco vamos a iniciar otro tema si nos ha quedado alguno pendiente, ¿verdad? Así es que ustedes me dicen si todo quedó claro ese día, si lo pudieron resolver, pues entonces no hay ningún problema y comenzamos con este tema del día de ahora. A Marixa dice que no le sale a la hora de arrastrar, a la hora de arrastrar la función, Marixa, es que no le sale a usted. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, este, cuando digamos que hace la primera suma y cuando se arrastra que ellos, este, ellos solo llenan la... ¿Las demás celdas? Ajá, las demás celdas, entonces no me sale. Cuando dice usted que hay que dejar la celda activa de la primera cantidad, no sé cómo se hace. La celda, vamos a ver, por acá estuvimos practicando lo que era la autosuma. Mire, por acá voy a hacer algunas, sí, porque aquí hicimos, vamos a ver, aquí hicimos la autosuma y también pues, sí, en este practicamos porque acá teníamos ya los valores, ¿verdad? Entonces, acá, mire, únicamente selecciona la celda donde quiere obtener el resultado, ¿verdad? Y acá en el ícono de autosuma, yo lo voy a activar y él automáticamente me va a identificar que en este caso, los datos que yo quiero sumar se encuentran en posición horizontal y están a la derecha. Mira, entonces yo ejecuto ya la función autosuma y acá tiene que venir a hacer el arrastre, pero lo tiene que venir a hacer de este pequeño rectángulo cuadrito, porque lo veo cuadrado, que le va a mostrar cuando usted seleccione la celda donde ya tiene el resultado. Por ejemplo, yo ya tengo aquí el resultado de la sumatoria que es 89, pero no lo voy a venir a arrastrar así, porque así no le va a completar nada. Tiene que colocar. Y así no me sale. Ah, es que no es, ni así, mire. Ajá. Siempre que el puntero del mouse tenga esta posición, esa figura, no le va a salir. Tiene que, primero, pues, hacerle un clic a la celda, ¿verdad? Ahora, en este pequeño cuadrito, mire cómo cambia el puntero del mouse cuando usted se coloca ahí. Sí. Entonces, ahí tiene que apretar el botón izquierdo de su mouse y arrastrarlo. Sí, a mí no me salió, entonces yo lo hice diferente, que es Control-C y luego Control-V y de ahí me aparecía. O sea, que lo fue copiando y pegando. Algo así. Bueno, lo importante, lo importante era sacar los totales, ¿verdad? La sumatoria, pero sí, así es como usted tiene que hacer ese, el arrastre, mire, seleccionar la celda y buscar este pequeño cuadrito en la posición derecha, ¿verdad? Cuadrito inferior aparece ahí en la selección. Miren, entonces, cuando el puntero se convierte en esa cruz o en ese signo más, usted aprieta el botón izquierdo y lo arrastra. Ok, gracias. Bueno, ¿alguien más? Todos los demás bien para que pasemos ya al tema. ¿Cómo era la función acá para sacarle el IVA con precio? No sé si estará bien como yo lo hice, yo hice igual E4 por 1.13. ¿Igual B4? E4, que sería el precio unitario, E4 por 1.13. Veamos, igual 4 por, digamos el 13%, 1.13, perdón, o el 13%. En este caso le genera el resultado de 1.95. ¿Se lo ponía 1.13 para...? No, por eso se lo ponía de una sola vez el 1.13, porque así ya iba los 15 más el IVA. ¿Pero eso lo hacía por 13? Por 1.13. Ahí, sí, exacto, así está bien, porque si lo hacemos por el 13%, ¿verdad? Le genera el IVA únicamente del precio unitario. Y en este caso, pues queremos, espéreme, en este caso queremos el IVA. Quiero ver, ya les digo 16, voy a copiar esto. No quiero tener aquí de referencia. Vamos a ver, precio con IVA. Ahí está, de 16. Vamos a ver, si queremos el precio con IVA, tenemos que multiplicar el pedido neto. Y aquí tenemos pedido neto, espérenme, espérenme, espérenme. Primero tenemos que sacar por acá el pedido neto, ¿verdad? Lo hicieron así. Sí, una resta. Sí, aquí tenemos que hacer la resta. Ahí la tenemos ya. Y ahora vamos con el precio con IVA, ¿verdad? De que tenemos que multiplicar primero D. Vamos a ver. Tenemos que multiplicar los valores de D por C por el 13%. Este, este es el IVA de multiplicar. Perdón, ¿a quién se le oye todo ese ruido? Veamos, Rosa Ophelia, le voy a cerrar por ahí el micrófono porque escuchamos ahí bastante ruidito. Vaya, en este caso, este, tenemos que multiplicar, ¿verdad? D por E, que son las cantidades. Tenemos 10 cantidades por el precio de 15, serían 150, ¿verdad? Sería. Ahora, el IVA de 150 nos da 1950. Entonces, no estaría correcto así como usted lo había, lo tenía, Milton, porque no le genera el IVA total, que en este caso son los 19.50, ¿cómo le digo, verdad? De multiplicar 10 productos por el precio de 15. En este caso, bueno, yo lo había hecho así como el precio unitario porque son 10 unidades, ¿verdad? Y cada unidad, tengo entendido que cuesta 15 dólares. Entonces, si multiplica 15 por 10, le daría una cantidad más grande por la unidad. Entonces, por eso, prácticamente, encontré primero el pedido neto, luego el precio con IVA, que era 16.95, y ya teniendo el precio con IVA, lo multiplicaba con el pedido neto y me daba 169.50. 169 es lo que le tiene que dar. Aquí tenemos que sacar el total. Marsella, así le salió a usted también. Veamos, saquemos entonces aquí lo... Oswaldo, dígame. Sí, es que ese precio con IVA es unitario siempre, no es el total. Ese precio con IVA siempre es unitario, así como acaba de decir el compañero. Ah, bueno, entonces esa es otra forma de sacarlo. Ese es el precio con IVA únicamente del total de los productos, de los 150 productos. Sí, porque tenemos que tener en cuenta que son 10 productos, a un precio de 15. Prácticamente sería lo mismo lo que está haciendo usted, Valenciada. Ya después, quizás, solo multiplicaría el pedido neto por el precio unitario más el precio con IVA y le daría lo mismo, 169.50. Sí, yo, ajá, o sea, siempre nos va a salir lo mismo, 150 más los 19.50. Saquemos los totales para ver si nos da lo mismo. ¿Sí? ¿Cuánto le salió en los totales? En el primero, 169.50. Sí, este es el resultado, entonces lo tenemos bien. ¿Esto le salió a los demás? A mí me dio exactamente lo mismo. Entonces lo tenemos bien, únicamente lo hemos, hola Osvaldo, únicamente lo hemos sacado de diferente manera, ¿está? Sí, se ha sacado de diferente manera, solo que en la, donde dice, en la columna de precios con IVA, está el IVA de todos, de todo el IVA, de los 10 productos, digamos. Pero aquí tendría que estar el precio con IVA, debería ser 16.95, que es el precio solo de uno, y ya después el total con IVA. Por eso les digo, aquí depende de lo que necesitemos sacar, si queremos el precio de los totales o si queremos solo el IVA de los productos, ¿verdad? Pero lo importante es entender qué es lo que estamos sacando. En este caso, pues por eso les digo, al tener ya los totales comprobamos que lo mismo tenemos, ¿verdad? Porque hay tablas en donde se especifica que quieren el precio, el IVA total con el precio, del precio de todos los productos. Hay tablas a donde nos piden únicamente el IVA de solo uno, un producto, para saber de cuánto es el IVA, ¿verdad? Entonces lo importante es al final, pues, hacer la sumatoria para comprobar de que sí tenemos los totales que necesitamos sacar. Pero si todos tenemos estos datos, pues entonces todo está correcto, ¿verdad? Independientemente de cómo lo sacaron, si con el IVA total o con el IVA solo de los productos. Todos estamos bien. Entonces creo que aquí no tenemos dudas, ¿verdad? Y los que no lo habían hecho, pues, a copiarlo, ¿verdad? A copiarlo por ahí para que lo podamos también completar. Entonces estamos bien con todo esto, con el desempeño y con las funciones de texto que también nos habían quedado ahí pendientes, ¿verdad? Pero esa hoja no la vi y creo que ahí, pues, las funciones de texto no eran tan complicadas. Pero igual, si a alguien le quedó duda con alguna, pues por ahí me dice y busco la plantilla para que las podamos ver en algún, no específicamente ahora, pero tal vez en otra clase tendremos un poquito más de tiempo, ¿verdad? Porque también las funciones de texto son importantes. Y no recuerdo si me quedó tiempo para enseñarles la función de texto anidada, que era la función nombre propio con espacios para quitar los espacios. Entonces tenemos todavía ahí un par de clases en las que vamos a tener un poquito más de tiempo, ¿verdad? Entonces, hola. Entonces, por ahí podemos ir aprovechando de trabajar. Voy a descargar, tal vez para el día de mañana, el formulario es bastante corto. Para el día de mañana voy a descargar de nuevo la plantilla de texto para tenerla ahí a la mano y que veamos esas otras funciones de texto que vimos bastante rápido y mostrarles algunas funciones por ahí anidadas. Entonces, comencemos en esta noche ya con lo que es el tema de los filtros, ¿verdad? Ya que también tenemos por aquí ya dos bases de datos con las cuales vamos a comenzar a trabajar. Ya habíamos visto lo que es el objetivo, ¿verdad? Entonces, comencemos ya con la información. Dice que los filtros permiten establecer una amplia variedad de criterios a través de los cuales puedes ordenar los datos. Para utilizar los filtros, podemos ingresar en las siguientes opciones. Tenemos en la pestaña Inicio, lo tenemos a través del grupo de herramientas de insertar a donde tenemos tablas y también con la combinación de teclas de Control Chip más la letra L. Los filtros los podemos aplicar de diferentes maneras, como los filtros de selección, que consiste en hacerle clic en esta flechita. Ya con el tema de los filtros, ya habíamos comenzado a trabajar un poco, ¿verdad? Porque ya les había mostrado en el tema del pegado especial, habíamos visto que podemos utilizar lo que es los filtros, ¿verdad? Para utilizar, filtrar los valores y poder copiar únicamente ya los valores que nosotros necesitamos. Dice de que este tipo de filtros de selección hace una comparación en todo el rango según el criterio que seleccionamos. Los filtros personalizados, ¿verdad? Estos se muestran dependiendo de la información que se muestra en las columnas, como por ejemplo, si tenemos texto, pues nos van a salir opciones de texto, es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene, no contiene, y filtros personalizados. En este caso es una, en este caso es una, una columna de texto, porque acá podemos ver que están nombres, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las opciones de texto. En el caso de los números, si tenemos en una columna números, pues lo que vamos a ver, ¿verdad? Son todas las cantidades por acá, pero en el filtro personalizado también podemos nosotros elegir lo que es, es igual a, no es igual a, mayor que, mayor o igual que, menor que, en todos estos que nos, 10 mejores, superiores del promedio, en todos estos que nosotros elijamos, lo que vamos a hacer es estar colocando, ¿verdad? Cantidades de, es igual a 10, no es igual a, o es mayor que 15, es mayor o igual que 20. Eso es lo que vamos a tener que estar haciendo si nosotros elegimos filtrar de esta manera con los filtros de números. Por acá tenemos el video que lo vamos a ver un poquito más adelante y aquí está la plantilla que les compartí. Miren, esta plantilla, ¿verdad? Con la combinación de teclas, control hacia abajo, pues llegamos súper rápido, ¿verdad? Y acá podemos ver que es una base de datos que tiene 16,440, digamos, porque están los encabezados, ¿verdad? Quitando el encabezado, pues entonces ahí podemos identificar toda la cantidad de datos que tiene. Entonces, esta tabla de datos, base de datos, solo una fila tiene los encabezados. Miren, entonces es específicamente 16,440 los datos que tiene para poderla filtrar bien corta, bien pequeña, que inclusive logremos verla acá sin tener que utilizar la ruedita, sin tener que desplazarnos más en la hoja. Tenemos que no solo aplicar el filtro en unas columnas, sino que vamos a tener que filtrar varios datos, ¿verdad? Los filtros tenemos esa ventaja, que no solo vamos a filtrar una columna, sino que podemos utilizarlo, aplicarlos en varias columnas. Y específicamente con esta base de datos extensas es lo que se necesita, porque por ejemplo aquí, si filtro solo por zonas de 16,000 y solo hay zona oriente, occidente, vamos a comenzar. Miren, por acá tenemos en la pestaña datos lo que es el filtro avanzado. Tenemos el ícono acá de filtro y acá tenemos el filtro avanzado que después del video les voy a mostrar un poquito de lo que es el filtro avanzado. Y también lo tenemos por acá en la pestaña inicio, ordenar y filtrar. Aquí tenemos también el ícono de filtro. Dice active el filtrado de celdas seleccionadas. No necesitamos seleccionarlo, ¿verdad? Únicamente necesitamos, vamos a ver, únicamente necesitamos pues estar con una celda activa dentro de la tabla que deseamos filtrar. Entonces ordenar y filtrar, aquí está el ícono. ¿Cómo vamos a quitar el filtro? Pues aquí está, aquí le hacemos clic de nuevo al ícono de filtro y de esa manera lo vamos a quitar. Miren, ¿cómo sabemos que una tabla está filtrada? Pues las flechitas que se muestran en cada uno de los encabezados de esa tabla es lo que nos indica que esta es una tabla que tiene la herramienta filtro. Vamos entonces a comenzar a ver, miren, acá tenemos en el total únicamente cantidades, pues ¿qué es lo que vamos a ver acá? Las opciones para filtrar por número. En este caso, seleccionar todo, pues bien tendríamos que ver acá todos los tipos de cantidades que hay, aunque acá están ordenadas y comienzan desde 100, ¿verdad? Entonces podríamos decir, queremos ver únicamente qué son estas cantidades, pues digamos que la venta de 100, ¿verdad? Entonces seleccionamos el número 100 únicamente y venimos a filtrar. Ahora, aquí ha quedado ya bastante corta, miren, utilizando lo que es este filtro, es poco lo que nos tenemos que desplazar hacia abajo, ya que lo hemos hecho bien cerrado con esa cantidad, ¿verdad? Ahora, si la queremos cerrar mucho más, ¿qué tenemos que elegir? Tenemos zonas. ¿Cuántas zonas tenemos? Tres específicamente, la zona centro, la zona occidente y la zona de oriente. Miren, aquí están las opciones del filtro por texto, ya que esta es una columna donde se tiene texto, ¿verdad? Pero en este caso, que únicamente tenemos tres opciones, digamos, de texto, pues lo más fácil es seleccionar todo, ¿verdad? Para quitar el filtro y aquí, por ejemplo, venir a decir, filtremos la zona de oriente. Entonces venimos, miren, y de 16,000 se nos ha resumido, se nos han resumido los datos únicamente acá. Esta barra de estado, miren, le va a permitir estar identificando los filtros de manera más rápida. Dice que se encontraron nueve pilas, son en este caso, ¿verdad?, de 16,440. Miren, no tenemos nosotros necesidad de estarlas contando ni nada, ¿verdad?, sino que por acá, siempre y cuando usted tenga por acá activa la barra de estado, pues por ahí lo va a estar identificando. 16,440. ¿Cuántos registros tenemos de la cantidad de 100 de la zona de oriente? Pues nueve, ¿verdad? Cambiemos de zona, entonces, de la zona centro. Miren, de la zona centro nos indica por acá que tenemos 14. Hay un filtro aplicado a esta hoja, pues claro que sí, tenemos lo que son dos columnas filtradas. En este caso, de la zona centro, del total, ¿verdad?, lo tenemos con 100. Veamos de la siguiente zona que sería, en este caso, la zona de occidente, miren, de la zona de occidente, al igual que la zona de oriente, pues únicamente se encuentran nueve registros de los 16,444. Quitemos el filtro de números y ahora cambia. Ahora hay, solo de la zona de occidente, tenemos 5,480 registros en los cuales, para desplazarnos, pues de manera rápida, de inicio a fin, ¿verdad?, lo hacemos con la combinación de teclas control y la flechita hacia arriba o hacia abajo. Ahí tenemos también el ícono para borrar el filtro. ¿Se recuerdan que les dije que es la combinación de teclas para aplicar el filtro, ¿verdad?, si usted no quiere estar buscando el ícono de filtro, pues control, shift y la letra L y ya de esa manera, pues tenemos acá aplicado el filtro porque ya están las pequeñas flechitas en cada uno de los encabezados. Ahora, en las cantidades, igual, ¿verdad?, vamos a tener los filtros de números, cantidades de ventas o cantidades de productos, quizás porque no tiene esta tabla, no tiene formato en la celda, ¿verdad?, quizás en los totales, si son totales de ventas y aquí cantidades de productos, no identificamos en la zona en cuál serían por acá a la que había que aplicarle el formato de contabilidad, pero vamos a ver el filtro de las cantidades de productos, digamos, vamos a ver por acá, filtro de números es igual, mayor, menor que, aquí podemos identificar que las cantidades van desde el número 10, ¿hasta cuál van? Hasta el 100 es entonces el máximo, acá en las cantidades, en el total teníamos otras numeraciones, aquí van desde el número 10 hasta el 50, entonces apliquemos un filtro que vaya a entre es mayor o igual a 10, le vamos a colocar, es menor o igual a, vamos a ver, menores de 50, vamos a utilizar ahí un rango bastante amplio, miren, y nos han quedado 7,380 registros, son demasiados todavía, ¿verdad? borramos el filtro de cantidad, miren, y lo venimos a aplicar de nuevo, vamos a ver, menor o igual que, menor o igual que 20, vamos a ver, aceptar, 1904 son el registro menores o iguales que 20, es demasiado amplio, ¿verdad? aún ese filtro de cantidad, miren, aquí le aparece la opción borrar filtro de cantidad y con eso pues quitamos ya ese filtro de las, de al menos de esa columna de cantidad, ¿verdad? veamos cómo estamos con las fechas, únicamente tenemos en este caso pues de las fechas nos estamos dando tres años, pero dentro de cada de esos años tenemos meses y tenemos días, miren, acá tenemos el signo más en cada uno de los años, ¿verdad? que hay que expandirlo, hay que abrirlo, para ver lo que son específicamente los meses, por lo menos del 20, 21, veo que están todos los meses, creería yo que todos los, todos los años, esos tres años tienen todos los meses, entonces la manera acá de filtrar pues habría que ver, ¿verdad? o hacerlo por años, veamos, vamos a utilizar los tres años, pero en cada uno de los años únicamente me interesa ver las ventas correspondientes al mes de diciembre, entonces voy a abrir el siguiente año y voy a a dejar únicamente, ¿verdad? activa lo que es el mes de diciembre al igual que en el siguiente año que sería, vamos a ver, agosto, julio y cada uno de los meses tienen días y es que por eso esta base de datos está bastante bonita para trabajar, ¿verdad? porque está bastante, vamos a ver, aquí está, ahora sí, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, vamos a ver, ahí tenemos un, dice que ha encontrado 1,395 solo de tres meses que son los tres meses de diciembre pero en tres años, ¿verdad? y si ustedes se fijaron en cada uno de esos meses pues definitivamente están lo que son creería yo los 30 días entonces acá nos aparece ¿verdad? de que está aplicado el filtro de fecha pero aún pues tiene bastantes datos prácticamente está filtrando 90 días porque son los tres meses veamos acá en las opciones de fecha aquí tenemos muchas más opciones miren es igual a antes después entre mañana hoy ayer la próxima semana esto pues si tuviéramos fechas recientes podríamos utilizar todas estas opciones de filtro el próximo mes este mes mes pasado próximo trimestre próximo año año pasado vamos a ver miren en el caso de los filtros de fecha no nos da mucha opción por acá en este tipo de filtro para que podamos elegir el año hasta la fecha vamos a ver todo lo cerró ¿verdad? porque las fechas no coinciden filtro de fecha vamos de nuevo todas las fechas del periodo vamos a ver del trimestre uno del trimestre uno pero de todos los años de los tres años por lo tanto son cuatro mil sesenta y cinco registros porque acá no nos permite ¿verdad? venir nosotros a elegir el año todas las fechas del periodo vamos a ver aquí pues podemos elegir únicamente los meses ¿verdad? y no irlo a hacer de la manera más larga que fue como yo lo hice veamos entonces las ventas del mes de febrero de cada año mil doscientas setenta y cinco han sido las ventas de febrero únicamente ¿verdad? o de febrero específicamente pero de los tres años porque por acá en este tipo de filtro no nos deja especificar en qué año lo queremos ver únicamente hasta la fecha vamos a ver hasta la fecha no hay nada porque no hay nada de esta fecha ya que llega hasta el año veintiuno el próximo mes el año pasado tampoco lo vamos a encontrar porque no saldo próximo año trimestre pasado trimestre es igual a aquí aquí sí tenemos ¿verdad? el calendario selector de fecha para que vengamos a especificar ¿verdad? entonces vamos a vamos a ver si se activa aquí no se activa el calendario entonces tendríamos que no se activan los años ahí vamos ya en agosto de dos mil veintidós septiembre del dos mil veinte vamos a ver ahí estamos diciembre dejémoslo por acá el veinticinco de septiembre veinticinco de septiembre del dos mil diecinueve miren ahí sí ¿verdad? estamos especificando una fecha por lo tanto pues el rango va a ser bien bien cerrado con este caso de los filtros porque hemos ido a buscar únicamente lo que es una y no vimos el registro de cuánto nos decía cuántos datos había encontrado vamos a ver después hoy ayer este mes hasta la fecha todas las fechas del periodo es igual a vamos a ver si lo podemos colocar digamos quince del nueve del dos mil veinte ahí sí miren dice que ha encontrado quince quince resultados ¿verdad? de dieciséis mil cuatrocientos cuarenta entonces así para esto se utilizan específicamente los filtros ¿verdad? y con estos datos activos acá pues es mucho más útil ya que no nos toca estar contando cuántos son los datos que tenemos en ese momento activos vamos a ver el video de la clase después vamos a aplicar unos filtros acá de nuevo control shift más la letra L y aquí tenemos ya la flechita ¿verdad? en este caso pues la tabla es un poco más pequeña y por acá están los países miren decimos vamos a filtrar pues el país de Colombia y ahí tenemos veinte resultados de ciento cuarenta y un registro esta es una tabla donde tiene países competidores disciplinas y por acá tenemos puntaje ¿verdad? entonces ahí tenemos filtrado lo que es este país de Colombia aquí cambiamos rápido ¿verdad? decimos queremos ver por aquí hay un total queremos ver los datos de Chile ahí tenemos dice que tiene veinte registros de ciento cuarenta y uno ¿verdad? y también tenemos competidores vamos a ver tenemos los competidores que también tenemos los nombres de los competidores tenemos las diferentes disciplinas veamos esta de bicicleta miren ahí está ¿verdad? la disciplina de bicicleta aquí están los competidores y aquí están todos los países que participaron en esta disciplina y los contajes que obtuvieron vamos a ver el video de los filtros y después hacemos así un ejemplo un poco rápido de lo que es el filtro avanzado y si tienen dudas o preguntas las hacemos para que vayamos avanzando bienvenido a tu clase de Excel principiante este día vamos a trabajar con los filtros esta herramienta en Excel nos va a servir para poder ordenar grandes cantidades de datos y poder analizarlas fácilmente los filtros en Excel es una herramienta muy importante ya que Excel cuenta con una gran cantidad de celdas para poder ordenar grandes cantidades de datos les presento en este momento el contexto de este ejercicio tenemos en pantalla una base de datos donde se ha registrado las ventas de 5 vendedores en 3 zonas diferentes en un periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2021 solamente para efectos de ejemplo tenemos entonces que en este cuadro están alojadas todas aquellas ventas por cada vendedor y para poder analizar fácilmente estos datos podemos utilizar los filtros pero no solamente los filtros hay muchas herramientas más que podemos utilizar con la única variante que los filtros nos van a ayudar a ordenar estos datos y a verlos de forma sencilla vamos a trabajar entonces de la siguiente manera primero que todo es importante que sepamos cómo poder navegar entre las celdas con esta base de datos recordando las clases anteriores porque son grandes cantidades de datos tenemos aquí en este caso cinco columnas y la base tiene 16441 filas es una base de datos pequeña para lo que ustedes pueden llegar a encontrar en el campo laboral ahora bien observemos tenemos aquí ordenado desde el vendedor uno hasta el vendedor cinco en un día por ejemplo la selección que están viendo ustedes en pantalla el primero de enero del 2019 en las zonas oriente occidente y centro y también las cantidades de productos o facturas que ellos han generado y el monto que se ha generado para cada uno de ellos en estos días voy a mostrarles ahora cómo poder utilizar esta herramienta en este caso no será necesario trabajar con un formato tabla podemos hacerlo simplemente con la base que tenemos en pantalla actualmente tengo la herramienta filtros activa voy a inhabilitarla para que luego pueda mostrarles en qué pestaña o cómo poder utilizarla cómo podemos darnos cuenta que tenemos la herramienta filtros activa simplemente vemos la fila número uno en cada uno de los encabezados de nuestra base de datos o de cada columna podemos observar un icono de una flecha que se dirige hacia abajo es una lista desplegable que me va a ayudar a mí para poder entrar a la herramienta filtros de cada columna para poder habilitar o inhabilitar esta herramienta en cualquier base de datos voy a mostrarles un comando de teclados ustedes pueden presionar la tecla shift y luego la tecla l en algunas computadoras no será posible debido a que también ese comando de teclados se utiliza para otras cosas dentro de la computadora como lo es en mi caso pero les voy a mostrar las pestañas a donde pueden ustedes encontrar esta herramienta primero en la pestaña datos en el grupo de trabajo ordenar y filtrar o también uno más sencillo en la pestaña inicio aquí en la pestaña inicio se encuentra un grupo de trabajo llamado edición aquí está la herramienta filtros aquí es donde está activa para inhabilitarla lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar como celdas o rangos activos todos aquellos valores que tengan esos filtros nos vamos a dirigir a la pestaña inicio grupo de trabajo edición y le vamos a dar clic aquí donde dice filtro eso hace que los filtros se quiten de la primera fila para habilitarlos hacemos el mismo procedimiento sombreamos o nos mantenemos con un rango activo en la primera fila donde está el encabezado de cada una de las columnas de nuestra base de datos nos vamos a la pestaña inicio luego al grupo de trabajo edición y le damos clic en filtros y ahí lo tenemos vamos entonces ahora a filtrar la información para poder analizarla fácilmente podemos utilizar filtros de fechas donde nos aparece un orden cronológico de antigüedades o a recientes y también podemos observar aquí en la parte inferior que están agrupados los años los meses y así también los días de cada uno de los años respectivamente por ejemplo si queremos ver únicamente las ventas que se realizaron en el año 2019 en el mes de diciembre bastará con quitarle la selección a toda la caja de cheques que tenemos aquí en esta parte ir a colocar el cheque a donde necesitamos nosotros visualizar la información y darle a aceptar de esta manera se estarían ubicando únicamente en pantalla es decir se van a ocultar las celdas que no vamos a visualizar por el momento y las que vamos a mostrar en la hoja de cálculo van a ser todas aquellas las que hemos seleccionado que en todo caso sería del 1 de diciembre del 2019 al 31 de diciembre del 2019 eso mismo podemos hacer con otros meses e incluso poder poner más meses de los que tenemos en pantalla en este momento también si nos vamos aquí a la herramienta filtros podemos irnos aquí a esta opción que dice borrar filtro de fecha que nos va a servir para poder ver la visualización original de nuestra base de datos teniendo en cuenta las 16,441 filas que habíamos estado trabajando antes veamos en el caso de los vendedores tenemos por acá en pantalla que la herramienta filtros para los vendedores podemos seleccionar 1, 2, 3, 4, 5 o los vendedores que nosotros querramos podemos hacer un grupo de selección o una selección individual como lo estamos viendo en pantalla vamos a seleccionar por ejemplo las ventas que ha realizado el vendedor 2 si quisiéramos trabajar una base o visualizar las ventas del vendedor 2 en un periodo determinado por ejemplo en diciembre del 2019 como lo habíamos visto antes lo podemos hacer y aquí en pantalla salen únicamente el vendedor 2 en un periodo del 1 al 31 de diciembre del 2019 en las zonas oriente occidente y centro si queremos filtrar más allá la información podemos irnos por ejemplo a zona le damos clic aquí en la flecha desplegable visualicemos la ruta del centro damos clic en aceptar y podemos observar que esta persona hizo ventas en el centro de esta manera si vamos a estar discriminando todas aquellas rutas que no sean centro todos aquellos vendedores que no sean en el vendedor 2 y todos aquellos periodos que no sean del 1 al 31 de diciembre del 2019 en cantidades podemos observar también que existen la cantidad de filtros pero aquí en este caso yo no recomiendo trabajar con cantidades porque son cantidades muy variables por ejemplo vendedores solo tenemos 5 zonas solo tenemos 3 meses del año solamente son 12 años de nuestra base de datos solamente son 3 sería muy complicado estar trabajando un filtro en esta columna ya que hay mucha variabilidad en estos datos al igual que en el total de esta manera entonces es como vamos a estar trabajando los filtros con nuestras bases de datos recuerda que en la herramienta filtros también vas a poder utilizar las funciones de orden recuerda seguir practicando para que sigas aprendiendo te veo en el próximo video muy bien aquí tenemos el video ya de la clase de los filtros es prácticamente lo que ya nosotros hicimos quiero ver no sé si está por ahí conectada Marsella que le pasó Marsella que vi que escribió ahí en el grupo que se había quedado sin imagen no sé si se le fue por ahí su internet porque los demás creo que continuaron viendo ahí el video por ahí vi que alguien le contestó aquí tenemos entonces lo que es la se fue el ah bueno que bueno que bueno pues si se le fue por eso es que se quedó ahí sin imagen muy bien aquí tenemos entonces el otro filtro verdad pero les dije que en estos minutos que me quedaban vamos a ver iba a mostrarles este otro tipo de filtro y lo voy a quitar que es el filtro avanzado el filtro avanzado ya que este filtro pues solo es eso verdad estar filtrando específicamente por los criterios que nosotros colocamos este filtro de avanzadas miren es muy un filtro muy diferente también este se utiliza como para extraer datos usted decide si quiere filtrar la lista sin moverla o copiarlos a otro lugar independientemente de como usted lo quiera lo primero que tiene que hacer para aplicar ese filtro es venir y copiar los encabezados y por ejemplo yo los voy a pegar por acá y venir a elegir por ejemplo que quiere filtrar vamos a ver quiero filtrar en este caso el país de Perú mire lo voy a copiar y lo voy a pegar acá entonces ahora sí voy a comenzar con este filtro avanzado en el cual en este pequeño cuadrito que se le abre tiene que este no se trata de flechitas este se trata de este saber qué es lo que vamos a colocar dentro de este cuadrito este filtro avanzado vamos a indicar qué acción queremos realizar filtrar la lista sin moverla a otro lugar o copiar a otro lugar si queremos copiar a otro lugar pues entonces aquí tenemos ya copiados los encabezados primero nos aseguramos verdad de que acá está ya todo el rango de esa tabla todo el rango que se incluye ahí después en el rango de los criterios qué es el rango de los criterios es lo que nosotros hemos lo que yo ya copié por acá mire el rango de los criterios lo vamos a poner ahí lo que ya los encabezados y el rango que hemos extraído específicamente que en este caso pues le indico que quiero el país de Perú si yo quiero sacar únicamente los datos relacionados al país de Perú entonces activo esta casilla de verificación que dice copiar a otro lugar ¿a dónde voy a copiar? mire siempre le va a aparecer como un margen un poco más abajo nunca le va a aparecer acá todo entonces está bien acá este margen que él me ha seleccionado aquí está lo que yo copié el criterio que yo especifico y está bien que me los pegue ahí ahora esto es indispensable solo los registros únicos porque si no le va a traer la tabla completa y no queremos otra copia de esta tabla porque ya la tenemos ahí ¿verdad? entonces cuando ya tenemos todo activo acá le hacemos clic en aceptar mire y acá le copia o sea este filtro es como no tanto venir a filtrar acá en la tabla sino venir a sacar una copia un resumen de todos los datos específicos que nosotros necesitamos quería ¿verdad? un resumen de los datos de Perú entonces aquí los tengo ya sin necesidad pues de nosotros estarlo buscando acá ¿verdad? también acá con el otro filtro tendríamos que filtrarlos copiarlos y luego sacarlos pero este es lo que realiza el filtro avanzado mire lo podemos también hacer en otra hoja de cálculo no sé si si entendimos o lo vuelvo a realizar si lo puede hacer ¿no puede volver a hacer por favor? vaya ahorita quiero ver yo creo que con este filtro no se activa el hecho de deshacer vamos a ver no, no se activa me lleva para la otra hoja no lo activa entonces lo voy a quitar todo vamos a ver me fui muy abajo aquí lo voy a quitar todo ¿verdad? vamos a ver aquí están ya los encabezados lo primero que ustedes tienen que hacer es copiar y pegar los encabezados independientemente que vayan a elegir la opción que no lo van a pasar a otra hoja el criterio que quieren filtrar vamos a ver hoy lo voy a hacer por mancuernas yo lo copio y lo pego para no tener que escribirlo si ustedes quieren pues lo pueden escribir ¿verdad? entonces aquí tengo ya los criterios de filtro y acá tengo la tabla me vengo a avanzadas y ahora en esta tablita es donde a veces nos confundimos un poco en el rango de la lista me aseguro que esté acá todo lo que es la referencia de la tabla original ¿verdad? de la base de datos dice que es de la B2 a la E143 estamos bien con su respectiva referencia absoluta el rango de criterios independientemente de lo que le muestre acá yo le recomiendo que usted venga a hacer específicamente la selección de lo que son los datos que usted los encabezados que ha sacado y incluyendo el criterio que usted ha especificado vamos a ver criterio dice vamos a ver datos de criterio no sé si me lo agarró lo voy a borrar pero hoy sí ahora sí datos criterio vaya ahí está ahora copiar a otro lugar a donde quiero que él me lo copie ahí y si no lo quiero ahí lo quiero un poquito más arriba pues entonces selecciono a donde quiero que él me lo copie y ahora vengo a especificar que solo criterios únicos me estaba dando ese error desde que vi que no me los no me tiró la referencia de esta celda no sé qué vamos a ver mancuernas la voy a quitar no sé qué problemas me dio ahí voy a copiar hoy lo de las barras porque ahí al agregar la referencia a esta vi que no me dejaba no me no me seleccionaba esa celda voy de nuevo ahí está rango de criterios vamos a ver si identifica H ah pues sí aquí está H2 a la K3 pues ya está acá ya no lo voy a quitar y ahora copiar a otro lugar solo registros únicos vamos a ver si aquí está bien si ahí está ya bien ese ese rango de copiar y ahora aceptar no me lo agarró de nuevo vamos a ver país competidor las barras no me lo agarró vamos a ver voy a quitar todo todo cuando ya comienza a generar error pues entonces yo ya quito mejor todo porque es que está dando vamos a comenzar de nuevo vamos a copiar a la disciplina la estaba pegando en país ese fue el error que por eso no me lo daba porque yo estaba copiando la disciplina y la estaba pegando acá en país ese era el error que me estaba por eso no me los no me estaba dando los resultados ahora sí vamos a ver aquí está el rango y copiar a otro lugar valores únicos ahí está bien que me lo pegue aceptar mire aquí está solo la disciplina de las barras verdad y aquí pues los países que incluyen ese que han participado en este tipo de disciplina ese era el error que me estaba dando que yo estaba colocando las barras en la disciplina pues no tiene que colocar verdad por ejemplo si saco el puntaje pues entonces tengo que colocarlo en puntaje por eso es que me estaba dando ese error no sé si ahora nos quedó un poquito más claro silencia muchas gracias ahora si ustedes quieren filtrar vamos a ver de nuevo lo voy a hacer por país en estos minutos que tengo si ustedes quieren filtrar sin sacar ustedes quieren filtrar sin utilizar verdad sacarlo copiarlo sino que porque filtrar la lista sin moverla a otro lugar entonces también lo podemos hacer el rango de criterio ojo el rango de criterio siempre usted lo tiene que venir a seleccionar afuera vamos a ver no y no me los ha agarrado rango de criterio país de nuevo me va a generar ese error vamos a ver hoy sí no veo que me lo seleccione datos de criterio no me lo va a dar vamos a ver si no queremos que lo saque de acá no activamos copiar a otro lugar únicamente ah pues ahí me lo movió ahí me lo dejó únicamente lo venimos a filtrar acá miren pero siempre vamos a utilizar este rango porque no nos permite hacerlo desde los mismos encabezados entonces acá ya no lo saca a los encabezados que nosotros copiamos sino que nos los deja en la misma tabla pero filtrados y sin las flechitas porque en este filtro avanzado no le va a mostrar las flechitas aquí tenemos el icono para borrar borrar el filtro y el estado de ordenación del rango actual de datos miren ahí está veamos otra vez aquí vamos a cambiar a ver si nos va a dejar ahí está ya la tabla aquí está ya el rango pero tendremos que haber cambiado por acá el país verdad para que nos permita hacer cambiar aquí a otro país entonces así es como se utiliza el filtro avanzado consiste en sacar únicamente los datos con el criterio que usted especificó o venir a filtrarlos de esta manera pero yo considero que este filtro es más útil si usted quiere sacar los datos porque si los va a filtrar aquí mismo entonces mejor utilice el filtro este filtro verdad el filtro básico y acá viene y selecciona pues el país que usted desea filtrar verdad y ya le queda este filtro pero este avanzado es más como para sacar una copia de los datos sin necesidad de estar usted haciendo la búsqueda o utilizando lo que es el copiar y pegar estamos bien entonces practiquenlo verdad con esa base de datos que les compartí y nos conectamos de nuevo el día de mañana pues gracias a Dios no siguió la lluvia verdad creo que estuvo quizás se fue porque acá solo fue el viento y que ya venía pero no comenzó a llover así es que así es como se trabaja lo que son el uso de los filtros nos conectamos de nuevo mañana a las 8 de la noche que pasen una feliz noche y bendiciones para todos buenas noches buenas noches hasta mañana mañana ¡Gracias!